Hola, estas son las vistas del barrio Udala, aquí tenemos enfrente Udalaich, 1119 metros aquí tenemos unos bancos y unas mesas para tomar algo un parque para los chavales, aparcamiento, hoy hace un día bueno aquí tenemos un restaurante que creo que se llama el restaurante de Usarte, JTCHA y aquí debajo hay otro que no se ve muy bien ahora, os lo enfoco bajas por esta cuesta para abajo y aquí hay otro restaurante que también dan comidas y es un poco bar también y por aquí, este es el barrio Udala, de Mondragón Udalaich, como os he enseñado antes muy bonito y aquí también ahí está Lamboto, que está en Pizcaya, gracias